¿Cuál es la temporada más difícil para todos? Ha sido una temporada muy difícil para todos. Hemos tenido que llegar a una situación de estar sufriendo hasta estos últimos partidos. Ahora estamos mucho más tranquilos. Estoy seguro que el año que viene nos servirá para mejorar lo que hemos hecho mal en esta temporada y al final tenemos que aprender de nuestros propios errores y mejorar para que el año que viene sea un buen año para Coden. El mensaje yo creo que es de unión, que necesitamos que nos apoyes. Vio el otro día que ya pudieran entrar al estadio y espero que nos apoyen y vamos a luchar por ellos también. Después de ya debutar el año pasado y jugar varios partidos, este año era importante para mí por lo que significaba tu primer año en primera y ojalá no hubieran salido mejor los resultados, pero estoy seguro de que he aprendido mucho y el año que viene será mejor todavía. Cuando debutas lo ves todo muy fácil, pero ahora que cuando ya estás metido en el grupo es complicado, semana sí, semana también. Estoy muy contento de haber jugado mi primer año en primera división y esperamos que sea mucho más. Me quedaba esa espinita de no haber podido disfrutar del público en Mestalla. Lo esperaba con mucha ilusión y la verdad es que fue un momento bonito. Que poco a poco ya se vaya normalizando la vida en el fútbol y la vida personal de cada uno y estamos muy contentos de que poco a poco vayan pudiendo entrar a los estadios. Ya en marzo tuvimos esa fase de grupos que conseguimos estar en los cuartos de final, que era el objetivo. Me queda ese reto que la verdad es que es muy bonito poder revalidar el título con la Sub-21 y vamos a ir allí a Eslovenia a luchar por el título. La verdad es que cuantas menos vacaciones tenga mejor. Tengo muchas ganas ya de juntarme con mis compañeros y creo que como te digo es un reto muy bonito para el equipo y también para mí conseguir otro título con la selección y vamos a luchar por ello. Allí al final estarán las mejores selecciones de Europa. Es verdad que España siempre tiene que ser candidato a ganarlo todo, pero también hay otras selecciones que son muy potentes. Serán duelos muy competidos y yo ganarás mejor.